El viento trae una copla Recuerdos del huracán Que un día le partió un ala Y me hizo caer hasta que me arrastré Nuestra bandera planeaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel El terror fue a ver No te entregues corazón libre No te entregues No te entregues corazón libre No te entregues 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 No te hacer El mezcladito me enciende Y me pongo loco, fantaseo con el mar De irme nadando, de volverte a tocar Y me pongo bajo, manos de inutilidad Deja ya mi sangre y hoy me tengo que infectar Y me pongo bajo, manos de inutilidad 30.000 compañeros desaparecidos 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 30.000 compañeros desaparecidos